Debes de saber que cuando el momento en el que te encuentres sea muy difícil o duro Es cuando debes de actuar Yeah Y si te vas, nada es igual, me confunde la mente, ya nunca volverás Yo sigo mi camino sin mirar atrás, sabes no va conmigo lo de jugar en una relación Se dona el corazón, el corazón se trata con amor El amor se hace con pasión y de mi pasión brotó esta composición Del desamor llega la depresión, la depresión te hace entrar en razón La razón busca mi persona interior, lo que soy y lo que me falta Me falta tu presencia y tu linda cara, las ganas de besarte, dejar la huella dulce en la almohada Regresar a viejos tiempos donde no importaba el presente ni su trayecto Lo acepto que se terminó, el amor que tu tenías en odio se volvió Con temor que le pido adiós a gritos, tu perdón la sensación por completo se perdió Tu buscas en mi ser alguien que no existió y la verdad es que me asusto Me asusta el pensar que no estaremos juntos Mirada fijamente, mis ojos oscuros, la vida que he llevado a causa de lo injusto Y si te vas, nada es igual, me confunde la mente, ya nunca volverás Yo sigo mi camino sin mirar atrás, sabes no va conmigo lo de jugar En una relación se dona el corazón, el corazón se trata con amor El amor se hace con pasión y de mi pasión brotó esta composición Del desamor llega la depresión, la depresión te hace entrar en razón La razón, busco mi persona interior, lo que soy y lo que me falta Me falta todo tu placer, salir de vacaciones, la playa a conocer Sentir todo tu cariño, sentir las emociones por un segundo hijo Es dedicación, pero para ti, la madre de mi niño, la que me hace feliz es así Aunque lo dudes, por todas las peleas y malas actitudes Y si te vas, nada es igual, me confunde la mente, ya nunca volverás Yo sigo mi camino sin mirar atrás, sabes no va conmigo lo de jugar En una relación se dona el corazón, el corazón se trata con amor El amor se hace con pasión y de mi pasión brotó esta composición Del desamor llega la depresión, la depresión te hace entrar en razón La razón, busco mi persona interior, lo que soy y lo que me falta A veces las canciones, te hacen tomar drásticas decisiones Yeah, Astor Jiménez Dragon Rojo Estudio Un, uh 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 Un, uh